Suscriptores para un sorteo de 300 armas El de salvar el mundo Tenemos que hacer el sorteo del especial también, chavales Vale, y le voy a regalar el baile a este A este chaval, ¿vale? Porque gano el otro día el sorteo El sorteo de 200 fogos, no sé si os acordáis Ganó este baile de aquí Bueno, este no, una cosa de 200 Entonces vamos a ir a proceder a regalárselo Vamos a ir buscando Y se lo regalamos, ¿vale, chavales? ¡Gracias! 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 vamos a encontrar una eternidad gente pero bueno lo hemos encontrado ya le damos aquí se lo regalamos a este tío por su sorteo de cintopojo lo ha ganado y se lo regalamos aquí en moradito le damos a enviar y todo suyo haciendo regalos todos los regalos se han enviado correctamente ya le hemos regalado su baile por el sorteo para que veáis que soy legal vale y haremos más sorteos de pago chavales activo hacerle especial 12 horas y el todo suscrito dejando vuestro like y hasta la próxima chavales adiós